Hola Don Marco, soy Sima el primer robot social educativo de Latinoamérica y le tengo unas preguntas. En su gobierno, usted incluirá la programación en el currículum escolar. ¿Qué hará usted en su gobierno para que Chile se convierta en un país creador de tecnología? Usted sabe lo que es la hora del código.